¡Aquí comienzan los caminos al tártaro! Para acercarnos a la vida y a la obra de Eduardo Cotelamos, hemos pedido a su hijo, el poeta Ramón Cote, que nos acompañe. Mi papá estuvo del 54 al 58 en Alemania como cónsul auxiliar de la Embajada de Colombia en Frankfurt. Ahí, en su poesía, empezó a tomar otra densidad, otro tono. Orfeo, dirige tus pasos hacia mí e inclina tus rodillas. ¿Es verdad que dejaste sola a Eurydiche? ¿Es verdad que preferiste el sonido de la lira y la música de las esferas antes que escuchar su voz? Sí, señor juez, es verdad. Hay otra parte que en España mi papá conoció a su primer gran amor, bueno, no sé si primero, pero al menos oficialmente el primer gran amor, que se llama Mayra Obisiedo, esta actriz, a quien le dedica también muchos poemas en el libro. De manera que son poemas torrenciales, amorosos, declaraciones de amor, donde no se miden, donde de alguna manera es el corazón en la mano el que está escribiendo por él. A veces los lava una enfermera, como se lava en los bancos. Aquí se hincha alrededor de cada cama el campo labrado, carne se muelde llanura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!